Amable audiencia de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, estamos de nuevo en sus hogares a través del programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala de Avanzo. Mi nombre es Danilo Rivera y hoy tenemos aquí a dos grandes invitados para tratar un tema interesante que es mirar desde la comunidad. ¿Qué significa esto de mirar desde la comunidad? Queremos agradecer y enviarles saludos a la audiencia del canal 84 de Maya Cable Proeza en Santa Cruz del Quiché y Zacapulas, al canal 5 de Cablevisión en San Miguel, Uspantán, canal 55 en Secovisión y Navisatélite en San Pedro la Laguna, San Pablo la Laguna, San Marcos la Laguna y San Juan la Laguna en Sololá. Asimismo, a quienes nos siguen a través del canal Ustream TV Maya. Estamos, como les decía, iniciando este programa para tratar de entender qué es eso mirando desde la comunidad y para ello tenemos a dos grandes invitados que es Oscar Conde de Madre Selva y Roberto Cáceres, quien es el director del Centro Mesoamericano de Estudios de Tecnología Apropiada, CEMAT. Muchas gracias por atender nuestra invitación a este programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala. Y bueno, vamos a empezar con ustedes para poder empezar a abordar el tema sobre qué es la comunidad, cómo estamos entendiendo comunidad y en ese sentido poder ir presentándole a la audiencia las distintas problemáticas que se viven en las comunidades. Así que quisiera empezar contigo, Oscar, si tú nos puedes. Soy del colectivo Madre Selva y va a ser un gusto compartir nuestro criterio sobre este tema. Nosotros trabajamos precisamente con comunidades, comunidades vulnerables, comunidades empobrecidas de diferentes sectores de Guatemala y por supuesto hemos ido descubriendo lo que significa el sentido comunitario, el sentido de comunidad que tienen las personas y esto es un arraigo que tienen por supuesto, principalmente por un territorio, un territorio en este sentido pues es una unidad más allá de lo geográfico, de lo físico, tiene que ver con identidad, con la cultura, con el lenguaje, con las comidas, con el clima, la comunidad va creando ese sentido de pertenencia a un territorio debido a esas relaciones que se establecen en base a esto, que a veces las limitantes son puramente urbanas, hay comunidades que tienen un marcado sentimiento urbano por el crecimiento poblacional de Guatemala, pero hay todavía muchas comunidades en Guatemala que tienen un sentimiento arraigado a la naturaleza que les rodea, precisamente a los espacios territoriales a nivel geográfico que los definen, también a nivel cultural, por supuesto nosotros trabajamos también con poblaciones indígenas y ahí el idioma y las tradiciones tienen mucho que ver con el arraigo cultural, pero también se acaba el urbano porque en urbano nuevamente el fenómeno se reproduce, los seres humanos tenemos la tendencia a crear comunidad siempre, en los espacios que sean, negativos o positivos, siempre somos seres sociales que tenemos que estar unidos de alguna manera por algún vínculo y eso es lo que genera la comunidad. Y en ese sentido, el sentido de bueno, nos organizamos y formamos parte, ya decía acá Oscar sobre una misma cultura, algún sentimiento de arraigo, ¿para qué? ¿para qué se conforma la comunidad desde tu experiencia, Roberto? Bueno, primero, los seres vivos vivimos en comunidad para poder sobrevivir y las comunidades hay de varios niveles, esa es una de las experiencias nuestras. El país es una comunidad, se habla de una comunidad nacional en construcción debido a que es una comunidad en donde conviven varios pueblos y en los cuales tal vez uno de los pueblos dominantes no ha querido apoyar este sentido de comunidad y reconocer la existencia de otros pueblos y sus derechos y su capacidad de estar en el poder. La experiencia nuestra nos ha demostrado que es necesario ver los diferentes niveles de comunidades. Las comunidades locales, que en forma muy espontánea, conviven alrededor, ya sea de un territorio pequeño o más amplio, puede ser un territorio disperso o un territorio más pequeño, y estas comunidades tienen más posibilidades de encontrar una convivencia, para nosotros es muy importante la convivencia, como uno de los elementos de esto que es vivir en común, la convivencia. El vivir en común es más fácil en la comunidad local, pero si nosotros como comunidad local no tenemos también un referente, una articulación con su comunidad más amplia, como son las regiones, y de ahí con la comunidad nacional, tenemos a veces problemas muy serios de tipo estructural. Y nuestra experiencia es cómo articular eso. Y por último yo diría la articulación de comunidad nacional con una comunidad mayor, como es por ejemplo la comunidad latinoamericana, la comunidad de pueblos latinoamericanos. Esto nos da una visión de futuro, si no articulamos esos tres elementos. Para nosotros comunidad no es solo la comunidad local. No solo se refiere al espacio físico, ahora sí nos estás hablando de interrelaciones, de fuerzas, de acuerdos, para promover el bien común, y en ese sentido pues también poder generar planes, poder generar proyectos, poder generar programas. Y bueno, ustedes que han estado en esta problemática, pues podríamos acercarnos sobre el trabajo que han empezado a realizar, o la problemática, por qué se inserta, por qué insertarse en la comunidad, a partir de qué lecturas y qué problemáticas, por ejemplo desde el colectivo Madre Selva. Sí, fíjate que nosotros afortunadamente trabajamos en comunidades bajo pedido. O sea, nosotros no llegamos a la comunidad para proponer proyectos, sino que es una necesidad que han tenido las comunidades. Por eso platicaba antes de que trabajamos con comunidades vulnerables, empobrecidas, que precisamente por el vacío del Estado en atender las problemáticas tremendas sobre la tierra, sobre el ambiente, sobre la alimentación. Entonces las comunidades tienen necesidad de asesorarse sobre ciertos temas. Entonces por eso nos han buscado al colectivo, y hemos tenido el gusto durante 15 años de estar acompañando diferentes procesos comunitarios que surgen a raíz de una necesidad de afrontar problemáticas, en este caso ambientales, ¿verdad? Porque es lo que nosotros podemos acompañar directamente por nuestra expertise como ecologistas. Entonces, te digo que el denominador común es la pérdida de bienes naturales, ¿verdad? Son comunidades que en un momento se ven amenazadas porque hay proyectos, inconsultos, la mayoría de veces no siguen consultados con la comunidad, que se están imponiendo en el área. Y pérdida de ríos, pérdida de bosques, pérdida de tierra para la alimentación. Entonces la comunidad responde organizándose y necesita conocer más sobre el tema. Y entonces acuden a nosotros porque nosotros tenemos acumulada cierta experiencia sobre diferentes problemáticas, ¿verdad? Sobre la minería, sobre hidroeléctricas, sobre la pérdida de bosques, etc. Entonces ese es el primer vínculo que hacemos con la comunidad, una necesidad de defender, en este caso, bienes naturales. Eso es lo que primero nos acerca a las comunidades. Y en tu caso, Roberto. Sí, mira, nosotros tuvimos una historia a partir del terremoto. El terremoto fue un evento que nos permitió unirnos a una serie de profesionales, técnicos y militantes para la reconstrucción nacional, en medio de una guerra interna. Entonces esto nos exigió primero, también bajo el concepto de una solicitud de las comunidades en la reconstrucción. Bueno, queremos reconstruir nuestro lugar. Y necesitamos ciertas técnicas, necesitamos ciertas estrategias, necesitamos ciertos apoyos financieros, necesitamos... Pero lo más importante era, necesitamos una articulación hacia el futuro. Y ahí es donde, por eso nosotros insistimos que tiene que haber una especie de flujo de enlaces, de articulaciones, de conocimientos. De la comunidad hacia arriba, pero también de la parte, digamos, de la estructura social hacia abajo. Ese flujo es el que queda perturbado por estructuras cuando son muy rígidas. Y lo que nosotros... Y las estructuras no son solo las estructuras que uno piensa de gobierno, son a veces estructuras institucionales, estructuras técnicas. Por ejemplo, los agrónomos. Nosotros tenemos un gran cariño por los profesionales agronómicos, pero se reconoce que en la formación uno no valoriza el valor, el conocimiento local, el conocimiento de los campesinos, por ejemplo, de los pueblos indígenas que tienen una agricultura milenaria. Eso no se enseña, se enseña al revés. Y nuestra experiencia fue que los agrónomos que trabajábamos en esto tuvimos que redescubrir otro enfoque del conocimiento agronómico. A partir de la tierra y su gente hacia la técnica y no la técnica hacia eso. Es casi una revolución conceptual. Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, amable audiencia, estamos aquí tratando de entender este... Entrar y ver mirando desde la comunidad. En ese sentido, pues hemos visto ya perspectivas de hablar de diferentes niveles de la comunidad, desde lo local, regional, nacional, las fuerzas que en ella operan, y asimismo también las distintas formas de entender, comprender los saberes que desde las comunidades se pueden estar y se están generando. Vamos a ir a esta primera pausa del programa, una mirada crítica sobre Guatemala, y van a ver a continuación en este intermedio una entrevista interesante que va a permitir profundizar esta mirada sobre entendiendo, mirando desde la comunidad. Muchas gracias. En general lo que hemos notado es un patrón, que es el que se genera cada vez que se impulsa un proyecto de dimensiones grandes, que son de naturaleza extractiva, ya sea minería, ya sea el tema de recursos hidroeléctricos o de construcción de represas, o incluso nosotros incluiríamos ahí particularmente la palma africana, aunque la azúcar y la teca también han generado, que todo lo que tienen en características es que son inversiones muy grandes, por lo tanto, sea esto inversión nacional o sea una transnacional, realmente tienen en juego una serie de préstamos en el exterior que los hace actuar ante las comunidades con excesiva violencia y con muchísimo prejuicio. Yo diría que lo que ha habido es entre el año 2004, que es cuando empiezan estos fenómenos de violencia contra comunidades que empiezan a preguntar, bueno, y esta mina que está activando, qué onda, por qué puede poner antenas de electricidad donde quiera, hasta lo que ha ocurrido ahora que incluso tiene en riesgo o tiene problemática la misma trexa para hacer el anillo de interconexión eléctrica, que diría uno es un proyecto de menor impacto sobre lo comunitario que tiene por ejemplo una minera o la construcción de una represa que va a ser extensiva, hay de todo ni el tema de ello eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Uno llega a una comunidad, uno, desde una posición racista. Por lo tanto, ellos tratan a la gente no como iguales, sino como inferiores. O sea, esta presunción del indio tonto. Y lo más terrible es que lo hacen guatemaltecos, o sea, pero es la forma de meterse. Ha habido algunas inversiones que incluso han recurrido al apoyo de académicos de universidades como para que los ayuden, pero siempre es bajo la misma perspectiva. Ayúdame a ver cómo hago yo para que esta gente me diga que sí. No es una actitud de, a ver, voy a consultar, voy a dialogar. No, es cómo hago para que digan que sí. Y ahí se usan varios recursos e inmediatamente, un día es que naturalmente hay en una comunidad que tienen un poquito más de sentido de, bueno, no, pero y aquí lo que me están diciendo no es, empiezan a generar preguntas, empiezan a generar acciones y es ahí en donde empiezan las amenazas. Invariablemente, en todas las comunidades que acompañamos, que están en un ataque permanente por parte de los actores no estatales y estatales que están en el entorno de estas empresas, empiezan con amenazas. Y las amenazas son más duras si el liderazgo es un liderazgo que tiene alguna capacidad académica o económica. Nosotros queremos hacer señalar que, por ejemplo, en el caso de Varías, en el caso de San Juan, están argumentando que son empresas nocivas para ellos. Y ahí es donde les duele más. Cuando ellos encuentran gente con capacidad de hablar, con capacidad de explicar, con la capacidad de hacer las preguntas correctas. En Chiquimula lo vimos con lo de las tres niñas. O sea, cuando tú ves que de repente viene alguien y les dice, bueno, déjenme el estudio ambiental y resulta que hay alguien en la comunidad que lo puede leer, que fue lo que pasó en San Juan Zacatepeque también, entonces la gente actúa mucho más violenta, porque lo que quieren hacer es deslegitimar esa posibilidad de que las comunidades puedan tener criterio propio. Entonces se invisibiliza. Incluso cuando la misma solidaridad y apoyo a las comunidades invisibiliza, que no estás hablando de un mismo tipo de gente, estás hablando efectivamente del tejido vivo de una comunidad que empieza a articularse y cuando les empiezan a amenazar empiezan a fortalecer su solicito y que invariablemente tratan de usar la ley. Entonces el segundo es cuando el Estado deja de responder. Y cuando el Estado no responde, suele no responder con amenazas o suele no responder, es más, desde el Estado empieza a construirse la acción difamatoria. Y aquí yo siempre recuerdo el primero que lo hizo fue Oscar Berchet al plantear que los pobladores que habían hecho una manifestación frente a la toma de la represa, que no es lo mismo que tomar la represa, como se llama, los acusó de terroristas y de guerrilleros. Y esa es invariablemente la actitud de los funcionarios de bajo nivel, de mediano nivel y de alto perfil, lo que va generando las condiciones para la criminalización.